Hola queridos amigos, estamos con un video más. En esta ocasión te quiero mostrar el grid. Esto es para hacer nuestra pared de globo. Bueno, ello tiene uno puntito aquí, como lo pueden ver. Esto se coloca aquí. Vamos a ir colocando así. Es muy fácil para lo que lo tengan. Y así vamos a ir colocando. Luego tenemos esta parte. Uno le va buscando la forma. No hay nada difícil. Bueno, así seguimos hasta completar nuestra pared por completo. Vamos un poco adelantado. Vamos a hacer una pared, como pueden ver aquí. Bueno, después vamos a conectar solo dos columnas y vamos a ajustarlo en cada lado. Después regresamos con el siguiente video para que lo vean. Bueno queridos amigos, aquí estamos. Esta sería nuestra pared. Aquí está la columna, como les dije. Vamos a anudarla. Y así ya tenemos lista nuestra pared. Que no se nos caerá. Bueno, espero que te haya gustado. Esto es un tip para que tengas una idea más de cómo decorar tu fiesta. Yo te dejaré fotos de cómo nos ha quedado. Espero nos vemos en el próximo video. Bye.